¿Cómo es posible que el médico que mejor gana en el sistema de salud gana 1.700 dólares y el fotógrafo de una diputada gana 2.500? Un médico que se tardó 14 años en formarse, 14 años estudiando y que salva vidas, gana 1.700 y alguien que no tiene ni bachillerato, que solo toma fotos y la sube a Instagram para que se mire bonita la diputada o para que se vea bonito el diputado, gana 2.500. No puede ser. Esa es una... Pájame al fotógrafo para el cuarto, vamos a ver si opera algo. No, es solo por mantenerle la imagen a un diputado o una diputada, es un despifar. Además, el presupuesto, aunque diga la Asamblea que lo está bajando, que se están controlando en los gastos, perdón, la Asamblea no está generando leyes, todo viene de carta. Y para puchar botón, salario mínimo le deberían de pagar. Y hoy por hoy los partidos políticos están completamente desprestigiados. Y no es una cosa de que de repente caen malos partidos, es labraron su camino. Por ladrones, por sinvergüenza, por corruptos, por ejercer el nepotismo. No los quiere la gente por eso. Por eso es que te das cuenta que cuando la Sid Gallup hace la encuesta y te pregunta cuáles son tus partidos, el 60% dice que no tiene partido. Eso, el 35% vota por Nuevas Ideas. Y de hecho esa misma encuesta dice que es cuál es tu criterio para votar por un candidato. El presidente me dijo. Entonces aquí, hoy por hoy, la única figura relevante que domina políticamente a la población y que la tiene detrás de él, que le legitima el poder, es el presidente Bukele. Ya sea que él decida estar con Nuevas Ideas o con cualquier otro partido. Y ya si decide, es más, ya si decide no tener asamblea legislativa. No como han salido un montón de voces interesadas de querer defender a la asamblea legislativa de los últimos errores que ha cometido. No, no es cierto. No hay nada que agradecerle a la asamblea. Es el presidente el que le dio de los curules. O sea, es al presidente el que le deben los curules. No es al revés. No es por los curules que el presidente ha llegado al poder. O sea, que el ciudadano ya no ve a la asamblea como alguien que puede. Mira, la misma base de Nuevas Ideas dice. El presidente ocupa 45 diputados. No está escrito en piedra que tienen que ser los que están ahí. De hecho, hay muchos de esos que caen mal. Caen mal por prepotentes. Caen mal por groseros. Los ves que pasan y lleva el asistente atrás, le lleva la cartera. ¡Hombre! Si se quejaban de la Lorena Peña que le ponían la sombría. Y cómo ves vos, una diputada joven de menos de 30 años, lleva atrás el guachimán llevándole la cartera. Es una sinvergonzada. Entonces, y a ese que le lleva la cartera le pagan 2.000 dólares. Y al médico que salva vidas 1.700.